¿Qué pasa con Eduardo Sentey? ¿Cómo defiende toda su historia en la universidad y como abogado defensor de los derechos humanos y cómo defiende el acto de lo que se conoce como la masacre de Lunguito? ¿Cómo la defiende? Y él debe tener un trance moral y debe estar considerando sinceramente su renuncia. Eso es lo que yo deduzco de su silencio. Jesús Eduardo Jaime, Eduardo Sentey, mira lo que te dice aquí. Oportunista, rocero, conchupador, guabina y político fracasado. Nadie se saca una foto con él. No, y medio calvo. Y mal vestido. Para decir cosas malas de mí hay. Pero algunas cosas buenas tendré. ¿Pero eso es cierto que nadie se quiere hacer una foto contigo? No, sí, bastante. La familia es mía. No, cuando yo en las manifestaciones mucha gente se toma fotos conmigo. Aquí dice Germán Figuera. ¿Irían elecciones con el mismo CNE y las mismas condiciones en las regionales y municipales? Si no hay otro CNE con este CNE. Con el burro que tú cargas, con ese él que tú cargas. Tú no puedes cambiar el burro. Con todo respeto. Pues no es que el CNE sea un burro. Bueno, se parece. Pero ese es el CNE. Y tú puedes ganar con este CNE. Si tu avalancha de votos es suficientemente amplia y tus garantías y tu estructura es de defensa del voto, no hay trampa. O sea, las trampas hacen cuando tú te vas a hacer la trampa. Cuando tú no cumples tus funciones, cuando no tienes los testigos, cuando no participas. O cuando andas es un vaivén. En estas elecciones sí participamos, pero en estas no. En estas sí. Es como la margarita. Los partidos no pueden ser como el que desola, margarita. Elecciones municipales, no vamos. Estados elecciones sí vamos. Presidenciales sí vamos. No sé qué, no vamos. Tú no le puedes dar un mensaje a la ciudadanía sobre cuál es la orientación. Si tú mismo tienes una línea y la línea es electoral con este CNE. Sería ideal otro, pero el que tenemos es este. Hay un tema y tiene que ver con la re-legitimación de los partidos que no participaron en las municipales. Avanzada Progresista participó y no sé finalmente cuántos votos obtuvo en total, la sumatoria de votos. Unos 400 mil votos. Ok. Ahora, AD ha anunciado que va a participar en esta revalidación, pero hay partidos proponiendo que solo se legitime la MUT como partido. Ya no se puede porque AD va a validar como partido. Y AD es uno de los partidos más fuertes. A lo mejor eso se reduce a primera justicia y voluntad popular. La revalidación de la MUT. Pero además, la MUT ya tiene siete estados que no puede participar. El esfuerzo para validar la MUT, sabiendo que hay siete estados que aunque valides no van a poder participar, ya te dice que es un esfuerzo inútil. Eso no tiene mayor sentido. Claro, lo que hizo la Asamblea Nacional Constituyente es una barbaridad. Poner otra vez otros requisitos. Pero si te ponen un requisito y después te ponen otro y tú puedes saltarlo, superarlo, hay que hacer un esfuerzo por conservar los partidos y por conservar la posibilidad de hacer elecciones libres. Y si hay que validarse, hay que validarse. Y te hacen otra trampa y hay que volver a validar, nos volvemos a validar. Porque tú no puedes, si te hacen una trampa y tú dices, bueno, me ganaste, me hiciste trampa. Eduardo, ¿qué es lo que impide que la oposición se ponga de acuerdo y baila a un solo ritmo? Fundamentalmente la candidatura. Uno baila reggaetón, otro baila salsa, otro baila jugo. La candidatura, la candidatura presidencial. Es el problema fundamental. Y esa división que hay en torno a quien representa la oposición en las candidaturas presidenciales, en ese problema no se resuelve en las primarias. Al contrario, se exacerba. Son unas primarias donde hay una oposición dividida o hace una matazón. Ahora, fíjate, cuando ustedes hablan de consenso, ese consenso tendría que ser en torno a un candidato distinto a los que están o en torno a alguno. ¿Tú crees que sea posible, por ejemplo, que Primero Justicia apoye a Henry Falcón? Que Voluntad Popular apoye a Henry Falcón, que ADE apoye a Henry Falcón. Si hay consenso, es totalmente posible. O que Henry Falcón, el partido de Henry Falcón, avanzada progresista, apoye a Ramos Ayub o a Juan Pablo Guanipa, que parece que está como precandidato también. Si hay consenso, nosotros apoyamos al que sea de consenso. ¿Y cómo se logra ese consenso? ¿Cómo sería? Bueno, tienes que ver, digamos, hay dos caminos por ahora. Bueno, que los candidatos, los aspirantes, recuerdan al país. Como hizo una vez Teodoro Borges y Rosales. Los tres recorrieron al país y fue evidente la mayoría que apoyaba a Rosales. Y Teodoro y Julio Borges dijeron, mira, este es el candidato, este es el tema de fuerza. Uno de los caminos es que cada uno de los aspirantes recorra el país a ver cuál es el resultado, cuál es el eco, cuál es el apoyo. Y el segundo es, digamos, un punto de encuesta. Vamos a agarrar seis encuestas, siete encuestas, ocho encuestas, todas las encuestas. Y hacemos una contratación de encuestas y el que saque el promedio más alto es. ¿Cuál es la encuestadora que más te gusta a ti? La que tú más confías. La que yo más confío es Data Analysis. Data Analysis. Y me parece también, IVAT, una encuestadora bastante. Y Consultores 21. ¿Por qué yo confío en ellas? Porque tienen clientes privados. Porque una empresa como Data Analysis o Consultores 21 o IVAT, que tienen clientes de bancos internacionales, tienen clientes como, qué sé yo, la telefonía, todas las telefonías celulares, son clientes para estudios económicos. Ellos no van a arriesgar su reputación, como hizo Semar Mati. Sin embargo, fíjate lo siguiente. ¿Qué hizo Semar Mati? Cuando vio esa trampa, no, de aquí yo me voy. Sin embargo, es difícil que entre todos se pongan de acuerdo para aceptar unas encuestadoras X o Z. Lo más factible quizás sería alguien extraño a la MUT como candidato. Es que puede ser, el candidato puede ser cualquiera que reúna el consenso. Los que tienen más votos ahorita, en las últimas dos encuestas, que serán Data Analysis, y entre las C fue en las últimas, en esas dos aparece Falcón y Lorenzo como los principales, en esas dos. Entonces vamos a escoger, que las escogan los sectores unitarios, y escogemos todas las encuestas, las seis principales. Son las seis principales del país, o las ocho principales. ¿Cuál es la fecha preferida por ustedes para unas eventuales elecciones presidenciales? ¿Primer trimestre, segundo semestre? No, la constitución, en octubre, la constitución. Si vamos a respetar la constitución, vamos a respetarla. Si no vamos a hacer una rochela, no, ¿qué te parece? Mira, Maduro, ¿qué te parece el viernes? Bueno, eso no puede ser. Uno puede jugar a la legalidad, a la constitución, en acuerdos bilaterales. Una cosa, a lo mejor, que se decía en un diálogo, diálogo, por cierto, a la que no hemos sido invitados. Nos han excluido permanentemente, sin explicación alguna. No nos invitan, no vamos, Falcón cumple todas las normativas, es un buen candidato, su partido está validado, es uno de los principales líderes, pero simplemente los cuatro del patíbulo dicen, tú no vas, y lo sacaron del juego. ¿Qué ganas con eso? Tú no puedes llamar a la unidad, a las primarias unitarias, y por tal vez decir, mira, Falcón, tú puedes participar en las primarias, pero no puedes participar en Santo Domingo. Tú te portas bien y te sientas aquí. Así no son los partidos. Después vamos a explicar qué son esos de los cuatro del patíbulo. Vamos a hacer la pausa, ya venimos cuando los senté. ¡Gracias! ¡Gracias!